¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Aquí Álvaro Saavedra comentándoles como siempre peruanos en extranjero. Aquí se verá cómo les ha ido a nuestros futbolistas durante sus jornadas en sus ligas. Pedro Galese sí, efectivamente, este jugador que es el Orlando City, que limita la liga de Estados Unidos, se enfrentó ante el filial de Elfia Union, lamentablemente su equipo cayó 3-1, jugó los 90 minutos, recibió una tarjeta amarilla de hecho y su puntuación fue 5.3. Vayamos con el siguiente jugador, sí, efectivamente, Miguel Trauco, este lateral izquierdo que limita en el Sain, el quien se enfrentó ante el Girondis por la Liga 1, lamentablemente su equipo cayó 2-1, entró a los 66 minutos y su puntuación fue 4.8. Ahora, por la siguiente fecha, efectivamente, jugó dos fechas, se enfrentó ante el Mónaco, aquí también cayó en la rata, aquí su equipo 3-1, cayó goleado, jugó los 90 minutos y su puntuación fue 5.8. Vayamos con el siguiente jugador, que en este caso es Marcos López, este jugador del San José 8 Quicks, jugó ante el Austin FC por la MLS, su equipo ganó 4-3, jugó los 90 minutos, hizo un gol, de hecho, un gran gol, y su puntuación fue 9.2. Vayamos con el siguiente jugador, que en este caso es Alexander Callens. Este defensa central que juega en el New York City, jugó ante el Cincinnati por la MLS también, su equipo ganó, enhorabuena, 2-1, entró a los 71 minutos, recibió una amonestación, una tarjeta amarilla, y su puntuación fue 4.7. Vayamos con el siguiente jugador, que en este caso es Luis Abram, este defensa central derecho, que juega en el Granada, se enfrentó ante el Barcelona de Koeman, de Pai, sí, ese Barcelona, que no le está pasando nada bien, de hecho, por la Liga Española, empató, sacaron un punto de oro, Abram jugó solo 78 minutos y su puntuación fue 6.7. Vayamos con el siguiente jugador, en este caso es Gustavo Dulanto, de defensa central izquierdo, del Ceres Tiraspol, se enfrentó ante el Simbro Chisinao por la Liga de Moldavia, aquí empató su equipo, jugó los 90 minutos y su puntuación fue 6.3. Vayamos con el siguiente jugador, que en este caso es Miguel Araujo, que ha jugado el día de hoy, de hecho, viernes. Este defensa central del Emen, que juega en el año pasado, se enfrentó ante el Derbosch por la Erste Davais, jugó los 90 minutos y su puntuación fue 7.3. Nada mal, ahora sí, vayamos con el siguiente jugador, que en este caso sí es El Rayo, Luisa Víncula, lateral derecho del Boca Juniors, jugó ante el Atlético Tucumán por la Liga Argentina, ganó 2-1, enhorabuena con su equipo, jugó los 90 minutos y su puntuación fue 6.7. Ahora sí, para la siguiente fecha, sí, jugó ante el Patronato por la Copa Argentina, fueron hasta penales de hecho y, con una buena definición, Boca pasó, jugó los 90 minutos y su puntuación fue 6.4. Vayamos con el siguiente jugador, en este caso es Renato Tapia, este medio centro defensivo de Celta de Vigo, se enfrentó ante el Levante por la Liga Española, su equipo ganó 2-0, jugó solo 46 minutos y recibió una monestación, una tarjeta amarilla y su puntuación fue 6.1. Vayamos con el siguiente jugador, en este caso es Pedro Aquino, jugador de la América, medio centro defensivo, que jugó ante el Toluca por la Liga MX, lamentablemente su equipo cayó 3-1, jugó 70 minutos y su puntuación fue 5.4. Vayamos con el siguiente jugador, que es Cartagena, otro medio centro defensivo que limita en el Altijidad Calva, por la Liga Emiratos, se enfrentó ante el Azuaz, aquí empató 1-1, jugó los 90 minutos y su puntuación fue 6.3. Vayamos con el siguiente jugador, que en este caso sí es Yoshimar Yotun. Este medio centro del Cruz Azul se enfrentó ante el Querétaro por la Liga MX, su equipo ganó 2-0, de hecho, jugó 74 minutos y su puntuación fue 6.6, nada mal. Vayamos con el siguiente jugador, que en este caso es Edith Zonflores en las orejas, que recién está dando ritmo porque viene de una lesión, de hecho. Este jugador del DC United se enfrentó ante el Atlanta United por la MLS, lamentablemente cayó 3-2, entró a los 60 minutos del partido a jugar, hizo un gol y su puntuación fue 5.6. Ahora sí vayamos con el siguiente jugador, que en este caso es Fernando Pacheco. El extremo izquierdo del Sport Club Juventud de la Liga Brasileña se enfrentó ante el Atlético Paranaense junto a Fernando, lamentablemente cayó 2-1, entró a los 77 minutos y su puntuación fue 4.8. Vayamos con el siguiente jugador, que en este caso es Matías Zucar, el delantero centro que fue cedido por el LASC Alteplice de la Liga Checa. Se enfrentó ante el Carvina, en este partido empató 1-1, entró a los 72 y su puntuación fue 4.9. Ahora para la siguiente fecha, de hecho hubo dos fechas, en este caso fue para la Copa Checa, que se enfrentó ante el Trinec, enhorabuena ganó 1-0, entró a los 23 minutos y su puntuación fue 5.7. Ahora sí vayamos con el siguiente jugador, Raúl Ruiz Díaz. Pues bueno, este jugador del Seattle Center, del delantero centro, que se enfrentó a este Real Salt Lake por la MLS, lamentablemente cayó 1-0, jugó a los 90 minutos y su puntuación fue 5.7. Ahora, para la siguiente fecha, Raúl Ruiz Díaz se enfrentó ante el León por la Liga Cup, lamentablemente perdió 3-2 su equipo, jugó a los 90 minutos, recibió una amonestación, una tarjeta María y su puntuación fue 5.8. Ahora sí vayamos con el siguiente jugador, que en este caso es Santiago Ormeño, otro delantero centro también, que jugó ante el FC Juárez por la Liga MX, aquí lamentablemente su equipo cayó 1-0, jugó 46 minutos y su puntuación fue 5.2. Ahora sí vayamos con el siguiente jugador, que sí, efectivamente, Gianluca Lapaul, el italiano-peruano, que limita en el evento, se enfrentó ante el Zitaella por la Serie B de Italia, ganó 4-1, entró a los 46 minutos, hizo su hack-trick y su puntuación fue 8.3. Nada mal de Lapa gol, un delantero espectacular, de hecho, que se le verá muy a menudo a la selección, con sus goles. Ahora, para finalizar, tenemos al capitán, Paolo Guerrero, este delantero centro, que limita en el internacional, jugó ante el Fortaleza por la Liga Brasileña, su equipo ganó 1-0, entró a los 69, y su puntuación fue 5.0. Aquí, como pueden ver en pantalla, hoy día 24 de septiembre, Gareca ya hizo los convocados, de hecho, ya hay novedades, ¿no? Por ejemplo, está Zambrano, Aquino, Farfán, Reina, Ormeño, de hecho. Y bueno, al otro lado, también, están los partidos que se jugarán, ¿no? 7 de octubre, ante Chile, y también el 10 de octubre, ante Bolivia, y el 14 de octubre, ante la Albiceleste, la Argentina. Y ahora sí, para finalizar, quiero darles las gracias, en serio, muchísimas gracias, por estar viendo los videos de Experiencia Fútbol, ¿no? Los chicos se lo agradecen, no saben cuánto, y espero que esta comunidad sea creciente, nuestra comunidad futbolera, ¿no? Y, nada más que decir, nos despedimos, chau, chau, un abrazo de bol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!